Música ¿Dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, aunque nos brillamos. El sol brillando infinito, tiene el mundo tan pequeñito, tiene por atrás saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Tú me especias por ser el vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es del propio mundo, que va girando en un cielo azul, que tiene por atrás saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Tú me especias por ser el vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es del propio mundo, que va girando en un cielo azul. Que no importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Solo quiero que me des tu amor, que me da calor.